Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito o un naki, un de flota como Nagasaki. Aprende los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny. Llegaron los Ananaki, no le pague. El Puri sobresale de tu traje. No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree, que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El Puri sobresale de tu traje. No trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree, que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito. Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh Hay music, hay flows Boy, boy He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback He's hungry, my nigga, you need to beat it If the tights ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this kanani is undefeated, ay He say he really wanna see me more I said we should have a date where At the Lamborghini store I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no plans, your bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba What? Oh, 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 oh Did you say, careful when you come through my way My body, I didn't know how to play The work can keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, I'm falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up What? What? I'm in the party It's all fiesta Blow out your candles And have a siesta We can try, but I know what can stop me What me, taki-taki, wanna see I'm in taki-taki, get it well Dálame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa, oh, oh, oh Higher music, higher flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki, taki-taki